La fuerza del trabajo, el universo de la industria y frente a la montonera que es más que propicio, porque la Virgen de Luján está mirando el lugar donde se junta toda la conferencia episcopal. Entonces creo que tiene dos caras o tres de lo vital que tiene que tener el arte. Espíritu, trabajo y sobre todo la unión de la sociedad en un punto de encuentro que es una rotonda pública. La Virgen nació en el mismo parque también, ¿no? Por un lugar donde vos trabajás. Claro, nace ahí porque es material de las fábricas del parque y va a ser el primer anclaje que dejemos de una obra que porta un mensaje, que es la transformación de lo despreciable del universo de la producción, queda emplazado como una forma de resignificar al trabajo y a las manos de los trabajadores que transitaron por estas piezas. Bueno, Laxague decía, esto sigue con continuidad, esto es lo que va a pasar siempre, ¿no? No se cortaban las calles para hacer esta inauguración, eso es lo que voy a hacer. Me parece que hay que ser prolijo, ordenado, ahí está la base del trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Cuando trabaja en el espacio público. Hay que fomentar la unión de la sociedad a través del arte, en mi caso, y dejar un testimonio visible de ese trabajo silencioso que hay que hacer en las periferias y en los centros. Trabajos importantes en distintos puntos de Pilar. ¿Se viene alguno más preparado? ¿Qué se prevé? Porque hablamos de Ruta 28, también instalaste una Virgen. ¿Aquí qué se viene para el futuro? Me parece que las obras me marcan el mapa de acción. Bueno, trato de identificar lo invisible. Las obras ya existen antes que yo las haga particularmente, y esta Virgen tenía su espacio aquí, evidentemente. Estuvo en la plaza, ¿no? Es la que estuvo en la plaza, ¿no? No, es otra. Es de la misma serie. Es hermana de la Virgen que está en el Vaticano, y hermana de la Virgen que estuvo en la plaza. Es una serie de cuatro vírgenes que van circulando por todo el país. Pero espero que la obra me sorprenda a mí, y quien habla no sea sorprendido pensando que uno crea. Yo no estoy creando nada. Lo único que hago es ver en lo invisible. Bueno, la última. Y recordá quiénes hicieron esto, ¿no? Me lo has comentado en otra época. No sos solo el que lo arma. Trabajan muchos chicos, ¿no? Nunca uno es solo en lo que hace. Yo creo que el secreto de este proyecto es que los que participan se sientan más artistas que uno. Bueno, y ahí está la médula, digamos, de este proyecto, ¿no? Reinsertar, reinventar, generar estética de esperanza. Y son tal vez manos de trabajadores, de gente que está descartada, de personas que tienen que ver con el universo de la industria, de familias que dejan una pieza. En particular, creo que el mensaje es unir toda la gran paleta de colores que tiene esta sociedad a través de una escultura que no es lo fundamental. Lo fundamental es el trabajo de unión a través del arte. Muchas gracias, Alejandro. Por favor. Gracias. 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 Gracias.